Bueno, después de mucho, al final, aquí es donde estaba, donde tenía la barca, que quería hacerme la casa aquí, estaba limpiando árboles y rodas, para hacer espacio, pero al final he decidido poder hacerla ahí, se me ha ido mucho la pinza, vale, y de puta madre se está haciendo de día, se verá bien. Y bueno, vamos a verla, ahí aún tengo cosas que construiré, pero lo básico, importante y ya está, es un puerce, esto es un árbol, es el árbol sagrado de Dumbledore, cuando era joven, bueno, antes de construir Hogwarts, que lo ha construido él, la entrada, que mi intención es hacer, por ahí, por aquí, una pasadera por al lado, Entonces, entra por aquí Vale. Ok, pues, tenemos aquí, donde voy a crear, todo lo que es, para construir, para fabricar, el techo aquí me ha costado la vida, me ha costado la puta vida, Ahora que pienso, pensar si no tiene que contar ahí, ya, bien, 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 ya ha quedado como ha quedado, así que bueno, Porque para mantener ahí el puto árbol... ¡Abre bien! ¡Ja! Sí, pero en verdad creo que era mejor el trono. Ah, no, ahora ya no puedo estar. Bueno, da igual, así ya. Aquí tengo el trono. En verdad me he dejado. Algunas ventanas que voy a poner... A ver, aquí no. Voy a ir al libro. Pero aquí sí. Aquí también. Bueno, no. Ya venimos. Ya venimos. Joles, quito y cual lente. Vale, pues entonces ahora sí. Ah, vale. Soy de miel, no me acordaba. Para construir un puto coste... Tienes un puto hierro. Mierda. Y para la forja... Vale, tengo que ir a por hierro. Entonces... ¡Olé! Cuatro puntos me han dado. Qué bueno. Ah, cerca de tres. Joder... Tres también... Joder... Joder... Tres también... Joder... Tres también... Pues venga, más riesgos. Ok, y cuando me ponga entonces el bastón, me vamos a ir con esto y esto. Así que este yo no sé si quitarlo. Queda mejor así. Entonces pongo aquí pared. Bueno, vale, este más amplio. Vale. Vale, podríamos ir. Podríamos ir. Podríamos ir. A esa montaña. A ver eso. Yo creo que ahí es muy buena opción. No, no, aquí no hay nada legal. No hay nada de sonido aquí arriba. Podrían poner viento o algo. No hay nada de sonido aquí arriba. Podrían poner viento. Todo. Entonces vamos a ir. Vamos a ir adelante en la padeada. ¡No hay ahora padeada! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Adiós ha encantado aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya castillo este! ¡Pero que no se ponga a volar! ¡Vaya castillo este! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya castillo este! Oh, me ha desaparecido Este dragón debe ser real 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos ¡Suscríbete! No contaba que me encontraría tanto. Bueno, ya que estoy, envío todo lo que pueda. ¡Suscríbete! ¡Pasar! Pero ya está. ¡Vamos, cabrón! Vamos, si que esto es lejos de la casa. ¡Hala, es la que viene! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! 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 y ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, las últimas ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! Bueno, así iremos rápido porque estamos muy arriba Lo mismo que es para aquí ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Vale, birri El caldero El caldero Es una mierda que no se puede pegar más No se puede ponerla ahí Y que le joda Y que le joda Ya está Ok Pues bueno Lo voy a dejar aquí y materiales ya le ha quedado muy fuerte el siguiente vídeo será para ir a levantar a toda la peña venga va a gozar toda la peña, toda la peña venga pim pam pom porque lleva toda la peña